¿Tienes grabadora? Le digo, sí, tengo una grabadora. Me fui con mi grabadora, me dejó también mi papá en el Centro de Alto Rendimiento, falté a la escuela ese día, y bueno, no era como eso y Sandra, ¿no? De que hay un jefe de prensa, ahí llegabas y punto, abrías la puerta y cualquiera podía entrar con la selección mexicana. Y había un gran número de periodistas, los jugadores, pues todos, era una generación de mucha personalidad. Hugo estaba en Europa, pero obviamente estaba un futbolista como Tomás Boy, estaba Fernando Quirarte, la base de Pumas, Bora Milutinovich, todos pasaron y yo estaba con mi grabadora y ninguno se detuvo, ninguno quiso detener, y yo les hablaba, señor, señor Boy, pasaba. Señor Quirarte, pasaba, no me conocían, dije, bueno, aquí se acabó todo. Un solo jugador, en el fondo, se quedó tomándose unas fotos con alguien. Viene y le digo, señor, ¿me da una entrevista? Era el último ya. Sí, con mucho gusto. Y estuvo conmigo 15, 20 minutos, un tal Javier Chicharo Hernández, el papá del chicharito, que tú le debes conocer mucho de Guadalajara. Fue un buen jugador de tecos, de Puebla, jugó en el Atlas, excelente persona, un tipo maravilloso. Y él me atendió, me dio 15, 20 minutos, llegué al periódico, orgulloso, le dije al chivente, hazme, redáctalo y lo vemos. Lo redacté y yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida, mi papá murió muy joven, a los 52 años, pero, y eso fue antes, muy poco antes de que cayera la enfermedad y muriera, pero a la mañana siguiente, uno de los momentos más felices de mi vida fue que yo estando en mi cuarto para irme a la escuela, mi padre ya se había ido para trabajar y de pronto veo que regresa, regresa con el periódico en la mano. Y entonces me mostraba, yo lo veía orgulloso con la nota ya firmada por mí, la entrevista con Chicharito Hernández. Entonces, así fue Sandra y la realidad es que yo tengo casi 40 años en el medio, y yo siempre me he divertido, yo me divierto, pero lo mío es pasión, yo pagaría por hacer mi trabajo, espero que no me escuchen ahora en Televisa, pero yo siempre le digo a mis hijas que tuvieron la oportunidad de estudiar en universidades muy prestigiosas en Estados Unidos, que persigan una pasión. Si no tienes una pasión en la vida, va a ser muy complicado, lo que sea, lo que a ti te guste, Sandra, si te gusta pintar, si te busca ser músico, pero si no haces algo que realmente te guste, va a ser difícil que tengas éxito. Entonces, pues yo soy un bendecido de que yo llevo 40 años y nunca he trabajado, siempre me divierto haciendo lo que yo hago. No hay un día que yo digo, bueno, a ver, estoy exagerando. A veces también te cansas y te enoja y te molesta y el tedio y esto, pero en términos generales yo sigo disfrutando lo que hago. Claro. ¿Quién te inspiró en este camino? Bueno, mi padre me inculcó, obviamente, los temas del deporte y luego, pues yo, la realidad es que mi vocación era ser periodista de escrito. Yo no era un periodista de televisión ni de radio, eran otras épocas, no había, obviamente, lo que existe hoy, las redes sociales, los influencers, los creadores de contenido, que hoy vivimos en un mundo realmente maravilloso. He visto, el otro día me tocó estar en una premiación de premios Elliot y realmente yo veía chicos muy jóvenes con una capacidad de creación que digo yo, esto es increíble, no existía en mis tiempos, ¿no? Y lo veo hoy, ¿no? Pero yo tenía una gran facilidad para escribir, me gustaba mucho leer, entonces escribía y lo mío era escribir. Fui con, trabajé en la afición, trabajé en Hedraldo de México y luego pasé a Excélsior y con Excélsior me fue muy bien, fui a los Juegos Panamericanos en Indianapolis en 87, luego fui a la cobertura de los Juegos Olímpicos en Seúl y la verdad es que yo estaba muy contento, mi inspiración era escribir, siempre lo fue, teníamos unos correctores de estilo terribles, terribles hoy, seguramente los jóvenes no lo entenderán así, pero yo escribía una nota de dos cuartillas, se la daba Alfonso López, el corrector de estilo, y Alfonso que era un viejo de origen español, duro, difícil, taurino, muy ilustrado, había sido pelotari, yo veía que él estaba a un lado de mi escritorio y lo veía que leía la nota y se empezaba a reír, digo pues no es una nota de risa, o sea no es una broma, y yo se reía de la redacción, se reía de mi sintaxis, se reía hasta de mis faltas de ortografía y al final soltaba una carcajada, la hacía bolas, la nota y las tiraba a la basura, repítelo, lo puedes hacer mejor, pero ahí aprendí, en ese rigor aprendí y la verdad es que yo era muy feliz escribiendo, para mí siempre ha sido un ejercicio que yo necesito en mi vida, yo necesito poner las cosas sobre una cuartilla y a partir de desarrollarlas incluso en radio, en televisión o en lo que haga, yo me hubiera gustado terminar, hacer mi carrera completa en prensa escrita, pero bueno, hubo circunstancias, una llamada de Francisco Javier González me ayudó para llegar a televisión, que para mí no era una ayuda, yo llegué a televisión y me pagaban menos, era una televisión de gobierno, pero tuve la fortuna ahí de conocer a personajes como Francisco Javier González, como José Ramón Fernández, como Carlos Albert, como Don Fernando Marcos, el ingeniero de la Madrid, que me ayudaron mucho a crecer. ¿Y qué retos se te presentaron al inicio? Mira Sandra, yo me acuerdo muy bien que me decía Francisco, tú cuando grabas la nota cantas, digo, pero ¿cómo es cantar? Sí, estás diciendo, el América le ganó y dos goles por cero el Atlas, en el Estadio Azteca, tienes razón, tienes que corregir eso, y me tuvo practicando, practicando y practicando, era el primer reto. Segundo reto, de los muchos, llegaban mensajes donde decían, le decían a José Ramón, el gordito ese es muy simpático y sabe mucho de deportes, pero no se le entiende nada, la adicción. ¿En serio? Entonces me tenían trabajando para que se me entendiera, o sea, no, 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 yo hablaba, hablaba de deportes y tenía ritmo, pero no se me entendía nada. Y bueno, otros retos también, la televisión es diferente, tienes que tener otra presentación, vestirte de forma distinta, esos son los retos principales, pero yo creo que al final del día, el periodismo es periodismo, no depende de cómo vengas vestido, qué imagen tienes, depende de lo que tengas en tu cabeza. Y es siempre... ¡Gracias!